No pasó, que yo tengo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba, llénate de corazón Y yo en la calle, en la aceta Y este rumba, señor Que me rompe el sol Que yo tengo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba En la calle, en la calle, en el corazón Y este rumba, señor Que yo tengo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba En la calle, en el corazón Cuando yo me sigo a la guerra Me traje por mi trono Y me dejo rechazando Cuando yo le dije adiós Hoy estoy haciendo esta rumba Hoy estoy haciendo esta rumba Hoy estoy haciendo esta rumba Y este rumba, señor Néstese a la puerta Música 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 Música